Tango Negro Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar Tango Negro, Tango Negro El amo se fue por mar Se acabaron los candombes En el barrio de Montserrat A tarde fueron saliendo En comparsa de carnaval Pero el ritmo se fue perdiendo Al morirse Baltazar Mandinga con Cosimina Repiten en el compá Los toques de sus abuelos Porroco, Tango, 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 Tango Mandinga con Cosimina Repiten en el compá Los toques de sus abuelos Porroco, Tango, 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 Tango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mantente fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el reto se fue perdiendo al morirse para tallar Mandigas con cosimina, repítelo en el compás Los toques de sus abuelos, porocoto, porocoto, chacha Mandigas con cosimina, repítelo en el compás Los toques de sus abuelos, porocoto, 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 chacha Mandigas con cosimina, repítelo en el compás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!